El mundo es tan tiniebla, le falta resplandor Solo la luz divina la da Cristo el Señor Dios quiere que escuchen a los que hablan de él Son enviados de Cristo anunciando su poder Mensajeros de Cristo andan por todo el mundo Hablándole a las almas que Dios no tardará Escuche hoy atento porque mañana es tarde Y si hoy tú te arrepientes Dios te perdonará Escuche buen amigo al que te hable de Cristo Él quiere ayudarte si confías en él Mi Cristo a ti te ama, te estén y a ti la mano Si en él busca refugio, siempre a tu lado está Escuche buen amigo al que te hable de Cristo Él quiere ayudarte si confías en él Mi Cristo a ti te ama, te estén y a ti la mano Si en él busca refugio, siempre a tu lado está No desmayes hermano, siga hablando de Cristo Es la única esperanza de alma a rescatar Si te sientes vencido sin ninguna esperanza Tenga confianza en Cristo, que el fuerza te dará Tenga confianza en Cristo, que el fuerza te dará